Buenas tardes, estamos en la sede de Ferro viendo la primera ronda de Estados Unidos en la categoría B del doble femenino de circuito tenis. Nancy Canale y su compañera Miriam Duarte se enfrentan con Sol Reyes y Daniela Vidal, cancha número 3 de la sede de Ferro. 15-0 saca Miriam. Buena devolución de Sol Reyes, ahora Miriam ataca con Sol Reyes, 15 iguales. Primera ronda de Estados Unidos, categoría B de damas del doble femenino, Miriam Duarte y Nancy Canale enfrentándose a Daniela Vidal y Sol Reyes. En la sede de Ferro, cancha número 3. Excelente la derecha de Miriam atacando por el medio de los dos rivales. La devolución de Daniela se alarga, Miriam y Nancy consiguen un game más. Ahora Sol Reyes quien está con su saque, va sacando 2-4 y ahora 0-15, ya que su devolución se alarga. La ventaja para Miriam Duarte es que Nancy Canale, ahora Sol va a sacar, Nancy preparada para la devolución, cancha número 3 de la sede de Ferro. Primera ronda, primera ronda de Estados Unidos, en el doble femenino, en la categoría B de circuito tenis. Primero el saque de Sol fue largo. Nancy preparada para la devolución. Buen saque de Reyes. Ahora Nancy intenta un globo, muy bueno, Daniela por poco llega. A ver, no se lo trae que le saca Sol Reyes. No, no, no. Mejor la devolución de Emilio, la pelota de Reyes se alarga, 30, 40, va saca el Sol Reyes, junto a su compañía Daniela Vidal. Miguel y Ganchi consiguen el quiebre, 5 a 2 se ponen arriba. Esto fue todo desde Ferro, informó Lucas Santoro para Circuitoteles.